Ya tenemos la estructura lista, así que es hora de hacerle la decoración. Bienvenidos un día más, yo soy Elena y esto es Pegapapel o Tijeras. Aquí encontrarás vídeos de todo lo relacionado con el scrapbooking, tutoriales, house reviews y sobre todo muchísima inspiración. Así que si te gusta todo este contenido no dejes de suscribirte para no perderte ningún vídeo. La semana pasada hicimos esta carpeta archivadora con una encuadernación de espina muy muy sencilla de hacer, que os gustó muchísimo, que es perfecta para principiantes y que si no habéis visto el vídeo os lo voy a dejar por aquí para que vayáis a verlo. En el tutorial de hoy vamos a hacer toda la decoración por dentro y vamos a llenar todos esos bolsillos que tienen. Pues venga, vamos a la mesa, que empezamos. Bien, vamos a empezar con la decoración y vamos a decorar cada uno de los sobracitos separadores diferentes. Vamos a hacer cosas diferentes y así os doy unas cuantas ideas. En el primero voy a ponerle tres papeles que he decorado, que he recortado de mis restos, que miden 13,5 x 7,5 cm y los voy a convertir en tags, que sabéis que los tags me encantan y quedan muy muy chulos. Y esta vez lo he hecho con la corner chomper que hace angulitos y vais a ver que también tengo un troquel que me hace los aritos, pero me habéis visto muchísimas veces hacerlo simplemente con tijeras y con troqueles de círculos normales. Y os voy a dejar el vídeo básico de cómo hacer tags también linkado en la descripción y aquí en las tarjetitas. Y bueno, la verdad es que son muy chulos los tags, quedan muy muy bonitos y los podemos utilizar para anotar, para pegar fotos, bueno, para un montón de cosas. Los voy a anudar con un cordoncito para que queden así como un mini álbum de tags. Y veis que queda monísimo, monísimo, monísimo. Pues bueno, eso va a ser lo que va a ir en el interior del primer sobre separador. Vamos a decorar ahora la parte de delante y voy a utilizar también un resto de papel de la misma colección, de la colección Blush y le voy a recortar, veis, esta nubecita con la mariposa y esa banderola que queda muy chula, pero antes de pegarla lo que voy a hacer es anudar una cinta así de líneas blancas y negras alrededor de ese bolsillo, veis, y luego le pego la etiqueta con volumen que me permite tener la carpeta con ese lomo así tan grueso me permite hacer volumen. Y lo que he hecho ahora es troquelar medio círculo en la parte de arriba para que sea más fácil poner y quitar lo que pongamos. Y así acaba el primer bolsillo. En el segundo bolsillo vamos a hacer algo diferente. Tengo un trocito de papel que mide 13 centímetros por 21 centímetros y medio y lo vamos a doblar a 7 y medio y 15 y medio. Así, de esta manera, veis, y me queda así como un sobrecito sin pegar. Le voy a redondear las esquinas y por la parte de dentro lo vamos a decorar también con un par de papeles de 12 centímetros y medio por 7. Si os hacéis un lío con las medidas no os preocupéis porque os las dejo apuntadas debajo del vídeo y así no tenéis que ir apuntando y parando el vídeo para recordar. Pues bien, lo que voy a hacer, veis, ahora es pegar esos paneles que he hecho dentro de mi sobrecito abierto, de mi tarjetita y le hago un poquito de falso cosido para adornarlo y eso es para que pongamos fotos, para que anotemos, en fin, para lo que queramos. Yo le voy a adornar un poquito más por dentro y veis, voy a recortar esos dos regalitos del papel decorado y los pego encima del panel con un poquito de adhesivo pero solo por la parte de abajo y solo por la parte de abajo porque, veis, lo que quiero es ponerle una tarjetita así que se pueda poner y quitar y eso también nos sirve para poner, por ejemplo, una fotografía. Y veis, he hecho la solapa para que cuando lo ponga dentro de su bolsillo la solapa quede por fuera y nos adorne también ese bolsillo. Y para que la solapa no se vaya abriendo y cerrando simplemente le voy a poner dos regalitos más pegados ahí, veis, de esta manera en este caso con un poquito de volumen, con forma de adhesivo y me hace de cierre y veis, queda a conjunto con la parte de dentro y bueno, a mí me parece que queda precioso, precioso, precioso. Pues bien, ya tenemos los dos primeros sobrecitos, ya tenéis dos ideas. Vamos a por la tercera idea. He recortado la bicicleta de uno de los papeles decorados y con una de las tiritas que hay debajo del papel vamos a hacer una pequeña banderola y simplemente con un trocito que tenía no sé ni cuánto mide porque era un resto le corto los extremos en forma de cola de pez así en ángulo y le voy a poner un poquito de adhesivo y lo voy a pegar en el bolsillo, pero veis, dándole la vuelta pego un poquito por delante, le doy la vuelta y así también me va a adornar la parte de detrás del bolsillo y ahora sí le voy a pegar la bicicleta que he recortado por supuesto con un poquito de volumen porque esta estructura me lo permite y así ya tengo el bolsillo perfectamente adornado y para poner dentro vamos a hacerle una libretita mi libretita mide los papeles 12 centímetros y medio por 14 y lo voy a doblar por la mitad y para graparlo, si no tenéis una grapadora suficientemente grande como yo simplemente veis, la podéis abrir y grapáis con la grapadora abierta encima de algo blandito yo en este caso lo hago encima de un corcho lo podéis hacer encima de una moqueta o incluso encima de una goma de borrar que también os servirá así ponemos las grapas nos van a quedar abiertas pero son muy fáciles de cerrar podéis cerrar simplemente con los dedos o ayudaros de una plegadera veis y así cerramos las grapas y podemos grapar en cualquier sitio una vez lo tenemos ya grapado vamos a ponerla bien bien bonita esa libreta así que le voy a ajustar los extremos poniendo la regla y pasando el cúter tantas veces como sea necesario sin apretar hasta que se desprendan los papelitos y así nos quedarán todas las hojas que van a quedar de la misma medida vamos a adornarlo un poquito porque no vamos a dejar así tan sosa verdad y bueno pues le redondeo las esquinas y le voy a decorar un poco la parte de la portada con un papel decorado y un adorno pero sin volumen porque va a ir dentro del bolsillo y la vamos a cerrar simplemente con un clip para que se mantenga cerrada dentro del bolsillo veis y así tenemos una libretita de notas ahí va dentro del bolsillo y no me digáis que no ha quedado super super chula pero como es una carpeta archivadora pues nos faltan los separadores verdad pues bueno voy a utilizar este troquel de carrot cake para C6 que tiene un montón de separadores y utilizo el más chiquitito el que es así redondito que me gusta un montón para proyectos pequeños y lo vamos a poner pegado en nuestro bolsillo así de esta manera pero lo pongo en la parte de detrás porque sabéis que el segundo bolsillo tiene una tarjerita con solapa que va a ir por delante así que los estoy poniendo en la parte de detrás del bolsillo y realmente es bastante de adorno pero bueno como nos encantan los adornos en scrapbooking pues no está de más y todavía vamos a adornarlos un poquito más he recortado unos corazones del papel decorado se los pego con volumen y ahora sí tenemos el interior de mi carpeta archivadora terminado veis pongo todo lo que va adentro y bueno me parece que como regalito puede estar precioso si lo llenáis de notas si lo llenáis de fotos o como snail mail si lo queréis como snail mail vamos a decorarlo un pelín más por fuera muy sencillo tengo una pinza de madera que le he puesto un poquito de washi tape y después recorto las botitas también del papel decorado y se las voy a pegar en una de las etiquetas así que tengo redonditas con borde metálico que tengo yo y me gustan un montón veis simplemente puesta así con la pinzita de esta manera y ahora sí tendría mi carpeta archivadora ya terminada decorada lista a lista para llenar de recuerdos para poner fotografías para poner chuches escaperas para enviar como snail mail la verdad es que tiene un montón un montón de posibilidades ya os digo que os puede servir de muchísimas muchísimas cosas por ejemplo ahí que tengo una tarjetita podéis poner una dedicatoria podéis poner fotografías lo único que tenéis que tener en cuenta es que todo todo lo que ponga ese adorno que vaya a ir dentro de uno de los bolsillos de la carpeta archivadora no tiene ir con volumen pero lo que pongáis por fuera como por ejemplo el adorno de la bicicleta y demás pues sí que lo podéis poner con volumen porque la encuadremación nos da un centímetro entero entre bolsillo y bolsillo para poner volumen y lo que queramos pues así nos ha quedado nuestra carpeta archivadora con todos los separadores decorados y los bolsillos llenos pues con las tarjetas los tags la libretita la verdad bueno hay un montón de cosas ya aquí dentro es solo una inspiración la verdad es que la carpeta la podéis utilizar para hacer lo que queráis y la podéis decorar de muchísimas muchísimas maneras hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado mucho si es así darme una manita para arriba que me ayuda mucho suscribiros al canal para no perderos nada y darle a la campanita para que youtube os avise en el mismo momento en que subo un vídeo por aquí os dejo dos vídeos más que os pueden interesar en el enlace de suscripción a este canal y en el enlace de suscripción a mi segundo canal por si no lo conocéis muchísimas gracias por la visita y hasta la próxima divertidos mucho